El hecho ocurrió en la comunidad conocida como Los Atillos, de Hato Mayor del Rey, donde el niño de 9 años, cuyo nombre se omite por razones legales, supuestamente fue violado por el nombrado Fernando Guzmán Sosa. Ambos padres, tanto el de la víctima como el victimario, se enfrascaron en una discusión en pleno tribunal, donde cada uno exigía que se aplicara de manera balanceada la justicia. El padre del victimario alega que su hijo posee problemas mentales, por lo que pidió que este sea referido a un psicólogo, y que de enviarlo a una prisión sea enviado a donde tenga menor tormento. Yo no digo con eso que no paga su justicia, pero para que haya una toleración más, porque lo pueden llevar también a algún psicólogo, examinármelo, y buscarle un lugar donde tenga menos tormento, porque no es un león, no es un tigre, es un niño que yo lo he criado debajo de mi piel, yo jornalearlo, miren la caja de uno de los animalitos. Las cámaras de telenoticias en imágenes exclusivas consultaron al joven su participación en el hecho, quien afirmó que lo hizo poseído por el demonio. El juzgado de la instrucción del Distrito Judicial de Ato Mayor del Rey, al ver los alegatos, envió al imputado a cumplir tres meses de prisión preventiva a la cárcel Anamulla de Higüey, por solicitud del Ministerio Público, por lo que ahora se espera la fijación del conocimiento del juicio de fondo contra el supuesto violador, en un reporte especial desde la ciudad de Ato Mayor del Rey, para Telenoticias, Odalis Vega.